hola chicas bienvenidas nuevamente aquí estoy dentro de la tienda de family dolar les voy a hacer nuevamente una oferta ahora voy a hacer la oferta en lo que viene siendo la comida en sodas y papitas ok sodas y papas de las leyes sodas igual las tenemos ahorita en oferta en 3 x 3 x 11 creo que están ahorita de estas formas voy a ir a checar y las papas están en 3 x 6 dólares entonces vamos a aprovechar el cupón de 5 a 25 para poderlas sacar un poco más económicas porque chicas ya estoy aquí donde están las horas y estoy viendo que en una de mis cuentas tengo un cupón de 3 dólares de descuento en lo que vienen siendo las las pepsis déjenme escanear para no lo escaneado de esta cuenta porque ya me había cambiado a otra cuenta no sé qué está pasando con esto y pues no me aparece el cupón dejen los busco para lo busco para mostrarles yo ya lo recorte no sé si ustedes lo tengan pero pero miren dejen les muestro hay uno de pepsi cola creo que ya están ahorita entrando las coca colas déjenme checar también lo que es él la hojita de la semana porque vamos a tener tres días d de liquidación pero creo que no están incluidas las sodas las la que son las coca colas no no están incluidas déjenme buscar ahora el cupón de las pepsis miren ese yo no lo tengo en una cuenta y en otra cuenta si lo tengo ok chicas creo que si es este este no es para la coca cola ahí dice pepsi cola pensé que decía coca cola te ahorras 4 dólares cuando gastas 14 en en productos elegibles como pepsi cola lees entonces déjenme escanear a ver si califica para este y no estos no califican dejen ver si califican estas no sé cuáles eran las que están calificando yo te recuerdo que tenía otro cupón no es este de hecho desde aquel multi el paquete es múltiples estaba calificando para esos de paquetes múltiples de la pepsi y ya no lo encuentro el día de ayer lo estuve viendo todavía pero no lo encuentro chicas pues no no lo encuentro yo recuerdo bien que era de tres dólares y miren aquí tenemos otro de tres dólares necesitamos necesitamos comprar cinco productos sea pepsi pepsi cola fritos entonces ahorita pues voy a estar llevando esa oferta y más aparte pues voy a estar subiendo el recibo a la aplicación de shock me ok para que me regresen esos tres esos tres dólares si la oferta no está disponible para dólar general ok sigo pensando que tenía yo un cupón digital para para estos productos yo insisto no sé si se expiraría ayer pero ayer lo estaba viendo y ahorita ya no lo tengo era para la pepsi pero bueno y modo ya no lo encontré en ninguna cuenta bueno chicas voy a estar llevando pepsis están ahorita 3 por 3 por 11 dólares entonces voy a agregar mis primeras 3 la oferta termina el día de hoy ok aquí está 3 por 11 pues apenas llevo 11 dólares voy a estar agregando otras 3 y voy a agregar otras 3 más yo voy a agregar puras de estas a mí no me gusta la de cereza pero para la que le guste la de cereza también pueden estar agregando la de cereza ok como les digo a mí no me gusta consumir esa pero pues para las personas que si les guste pues aprovechen las y bueno chicas aquí llevamos un total de 22 dólares todavía nos falta para completar los 25 yo voy a estar llevando las papas ya se va a pasar mucho pero igual nos va a quedar a un buen precio ahorita ahorita también les voy a decir cuánto es lo que nos va a tocar pagar déjenme agarrar las papas o que tienen que ser las leyes están 3 por 6 dólares o en 2 dólares cada una pero tienen que estar llevando la cantidad de 3 3 con 85 ok yo voy a estar llevando de estas de barbeque estas le encantan a mis niños entonces voy a llevar de esas y y unas unas original y pues chicas así es como va a quedar mi compra 6 cajas de pepsis y 3 bolsas de papitas de ley ahí me da un total de 28 dólares ok no hay cupón digital todavía estoy insistiendo en que yo mire un cupón digital no sé si sería para la tienda de dólar general pero pues si es para esa tienda pues el reembolso de shopping nos va a estar calificando y bueno pues entonces aquí ya tenemos un total de 28 dólares voy a descontar los 5 dólares de el día de hoy y nos queda un total de 23 dólares y tenemos reembolso en la aplicación de shopping también de 3 dólares de gente los muestro ya yo ya la tengo activada tienen que ser 5 productos pues aquí ya llevamos más de 5 productos de la pepsi o de las leyes ahí está miren 3 dólares de reembolso en la compra de 5 productos y vuelve la oferta no está disponible en dólar general ok entonces menos los 3 dólares estaríamos pagando un total de 20 dólares antes de impuestos por 2 4 6 8 9 9 productos lo voy a dividir entre los 9 y nos quedaría pagar solamente 2 dólares con 22 centavos por cada uno de estos productos ok 2 con 22 está súper está excelente el precio en la oferta está muy muy buena chicas quien quiera hacer esta misma oferta realizarla pues la pueden estar realizando recuerden que es solamente para el día de hoy sábado que hay para que se les descuente el cupón de 5 en 25 yo voy a pagar ahorita les muestro el recibo chicas te les voy a mostrar de cuánto fue lo que pagué no no se me va a descontar ningún cupón más que el de 5 dólares pero pues vamos a subir el recibo la aplicación de showmium y pues ahí nos van a estar reembolsando 3 dólares y por eso es que nos va a estar quedando por 2 con 22 cada uno de estos productos dejen voy a pagar ahorita les muestro ok chicas ya salí de la tienda ya pagué y pues salí bien victorios si se me descontaron los 5 es que ya ven que de repente luego los sistemas también lo quito si no te quieren y descontar los 5 ok estuve pagando 23 dólares bueno aquí está el recibo 23 más los impuestos 69 centavos impuestos yo los cuento siempre antes de los impuestos ok 23 dólares y menos los 3 dólares de la aplicación de showmium entonces pues nos queda por 20 dólares la compra ok 6 cajas ahí está 6 cajas de pepsi 3 bolsas de papitas de leyes por tan solo 20 dólares chicas ya con el reembolso ya con el descuento de el cupón digital de 5 en 25 pueden hacer las compras que quieran si tienen el cupón de 5 si tienen más cuentas ok para que utilicen ese cupón creo que también aquí dan de papel la verdad ni siquiera me he fijado en ese detalle si dan de papel o ya no dan de papel que alguien me diga por ahí si todavía están dando aquí en esta tienda los de papel los cupones de 5 en 25 para el día sábado pero en papelito ya ven que al momento de pagar pues nos daban ese cupón en esta compra no me dieron ninguno estoy checando los recibos y no no me estuvieron dando ninguno entonces no sé si todavía estarán dando esos cupones o nada más tiene que ser digital la de la tienda nada más se me quedó viendo como porque ya había hecho algunas compras ya había hecho una compra también entonces pues se queda como guau dijo la cajera que pues ella no sabía de todas esas ofertas entonces que pues iba a ver cuáles son las compras que yo realizo para luego realizarlas ella le dije que estaba bien está bien le dije mientras no me mire extraño usted cuando yo esté grabando y mientras no me diga nada pues todo bien y bueno chicas pues esta oferta se me hace muy muy buena la verdad es que estamos sacando los productos bien económicos por 2 dólares con 22 centavos como les decía ahorita es a lo que nos va a estar quedando para quien guste aprovecharla va a ser nada más para el día de hoy ok chicas nada más para el día de hoy no va a ser ya mañana ya no van a se terminan de hecho para el día de hoy también es la especial que tiene la tienda de 3 pepsis tres cajas por 11 dólares nada más también igual es para el día de hoy ya el día de hoy se vence esa esa especial que tiene la tienda ya después las van a regresar al precio regular que es como 7 con 95 creo es lo que tiene el precio de cada caja entonces pues ya es su último día para que aprovechen igual las papas también ya se va a terminar esa especial de 3 por 6 dólares también ya ya se termina yo sé que van a decir hay pero si las papas están en en están en 2 por en 3 por 6 y están quedando en 2 dólares y la está sacando en 2 con 22 pero pues el precio original de estas es de 3 con 85 si no me equivoco 3 con 85 entonces pues yo nada más dividí todo lo que traigo en entre la el total entre todo lo que traigo y pues es lo que me dio 2 con 22 yo sé que éstas están saliendo por 2 dólares y es lo que salen en la compra de 3 3 por 6 dólares salen en 2 dólares y pues yo sé que van a decir por ahí una que otra que me está le estoy subiendo más pero pues bueno de todas formas las papas están por 3 con 85 y si no lo quieren ver de esa manera sacando las papas cuánto fue el total que estuvimos pagando 20 dólares ya con el reembolso lo divido nada más entre las 6 cajas de cocas y nos queda por 3 con 33 ok nada más vamos a dividir los 20 entre las 6 cajas de cocas sin contar estas porque pues si la divido entre entre los 9 productos que llevo pues va a salir más el costo de las papas de lo que están ahorita en 2 dólares saldrían 22 centavos más arriba entonces pues nada más vamos a dividirlo así entre las entre las 6 cocas 20 dólares otra vez se los voy a dividir entre las 6 cajas de cocas pues nos está quedando por 3 con 33 cada una y pues sin estar contando las bolsas de papitas ok pero bueno ya es a como lo quiera ver cada quien lo importante es que nada más vamos a estar pagando 20 dólares por estos 9 productos y pues nos están quedando a un buenísimo precio bueno cuponeras pues yo espero como siempre que puedan estar haciendo sus compras el día de hoy porque recuerden que el cupón de 5 en 25 es nada más para el día de hoy quien quiera salir a aprovechar las ofertas que les comparto o aprovecharse con su cupón citó de 5 en 25 pues córranle córranle porque luego se agotan también los productos ya saben que cuando hay buenas ofertas pues rápido se termina bueno cuponeras pues yo las dejo y nos vemos en un próximo vídeo bye